¿De dónde sacaste esos papeles? Me los dieron en un centro de conciliación. Por favor, Raúl, no haga las cosas más difíciles. Charo. Charo. Ya hemos pasado por esta situación antes. Yo tampoco imaginé que la volveríamos a pasar. Pero tú me obligas. Sí, sé que estás muy dolida y que yo he hecho muchas idioteses en mi vida, de las cuales estoy absolutamente arrepentido. Pero puedes estar segura de algo. Yo te amo. Y te amo con locura, Charo. ¿Sabes de qué estoy segura? De que no quiero seguir a tu lado. No quiero estar casada con un hombre en el cual ya no confío. Charo, mi amor, esto es... No me llames así, Raúl. Charo. Charo. Mírame a los ojos. Charo, yo te amo. Tú no te quieres separar de mí. No te quieres divorciar de mí. Lo de Cris fue... No vuelvas a mencionar a esa mujer en mi presencia. Charo. Piénsalo mejor. No tengo nada que pensar. Ya no quiero ser tu esposa. Lo único que necesito es ahora resolver todo para el divorcio. Así que, por favor, firma estos papeles y todo entre nosotros se habrá terminado. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Terminar conmigo. ¿Y se puede saber por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué tonto soy? Si la respuesta es evidente. ¿Quieres terminar conmigo para correr a los brazos de Carlos Cabrera, verdad? ¿Cómo puedes insinuar algo así? ¿Vamos? ¿Te cuesta aceptar que te mueres por regresar con tu ex? No te permito que me hables en ese tono. Pero si este es un déjà vu. Hace un par de años estuviste en esta misma oficina obligándome a firmar unos papeles para regresar con tu ex marido. Y ahora hacéis lo mismo. La sombra de tu ex te persigue. Por eso te quieres divorciar. Para no sentirte culpable. No voy a permitir que me ofiendas con tus calumnias, Raúl del Prado. Entre Cris. Carlos Cabrera es solo un amigo. Si yo te estoy pidiendo el divorcio es porque tú me fuiste infiel. Entre Cris y yo no pasó nada. En cambio entre Carlos Cabrera y tú. ¿Vas a firmar los papeles, sí o no? Para que te vayas corriendo donde ese cubanito no se las voy a hacer tan fácil. Yo fallé, ¿sí? Fue un idiota que se enredó con sus mentiras. Pero óyeme bien. Yo jamás, jamás te fui infiel. Llévate estos papeles porque no los voy a firmar. Charo. Charo. Esto va a pasar. Tú y yo estamos hechos para estar el uno con el otro. Yo te amo. Charo. 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 Maldito el día que se apareció Carlos Cabrera. Si él cree que con negarse a firmar estos papeles me va a hacer resistir de mi decisión, se equivoca. Yo pienso llevar esto hasta el final. Mamá. Raúl tiene la esperanza de que cambies de opinión. Bueno, debería perderla, Grace. ¿Vas a contratar a un abogado para que te ayude con los papeles? La verdad no tengo idea de dónde conseguir uno, hija. Y tampoco sé si tengo el dinero para pagarlo. Pero dile a Carlos. De repente él conoce a alguien. No. ¿Cómo lo voy a involucrar en una cosa así? Podría apresarse a malas interpretaciones. Además, tampoco quiero meterlo en más líos. Ya viste lo que pasó en la mañana. Raúl debería ser más consecuente con sus actos. Y firmar esto sin hacer tanto lío. No se va a dar por vencido tan fácil, mamá. Ya lo escuchaste. Quiero una última oportunidad. Pues no se la voy a dar, Grace. Ya se la di y no la supo aprovechar. Me da tanta pena lo que está pasando. A mí también, hija. Para mí no es fácil terminar con mi matrimonio así. Pero no lo puedo perdonar, hijita. No lo puedo perdonar después de lo que me has hecho. ¿Amelia? ¿Amelia? Miren quién vino de visita. Hola, señora Charo. Grace. ¿Viejita? ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué le hizo el platanazo? No quiere darle el divorcio. Fui más a su oficina para que firme los documentos, pero se negó. ¿Y por qué no quiere divorciarse de ella? Porque quiere que lo perdone. Platanazo iluso. Bueno, viejita. Olvídate de las desgracias, de las lágrimas y dale paso a las sonrisas y las alegrías que te traigo yo. Joel, mi mamá no está para escuchar tonterías. ¿Y de cuándo cae el amor de una tontería? ¿El amor? Claro, pero vieja. ¿Qué? Monserrat y yo estamos completamente enamorados como borrachos yo no sé de qué sintiendo morro por primera Joel, Joel. Y por primera está con la mamá. Joel, Joel, no creo que sea buen momento para hablarle de nosotros a tu mamá. ¿No? ¿Por qué? Porque está pasando por un momento difícil. ¿No te das cuenta? Ahora necesita todo tu apoyo. Ah, sí, sí. Viejita. Dame los papeles del divorcio, ¿eh? ¿Los papeles del divorcio? ¿Para qué, Joel? Voy a hablar con mi abogado. ¿Qué? ¿Por qué unoughróndrero de mi abogado? Gracias por ver el video.